Muy buenas a todos, ¿cómo estamos? Espero que bien. Vamos a batalla de clanes. Creo que podemos, creo que vamos a ganar esta porque realmente los clanes con los que nos tocaron hoy, pues como que meh. Los clanes con los que nos tocó hoy son, bueno, casi están un poquito perdidos. Es peor que nosotros, creo que máximo seis integrantes, cinco. Nosotros tenemos seis, y bueno, aprovechando el momento de spam, si hay alguien que tenga un, un GC, pues, decente y sea activo, pues, ¿en dónde solicito el clanes? Ya está. Aguanta. Vamos Si alguien se quiere unir Pues bienvenido El GS no es tan importante Lo importante es si eres activo Y si planeas Mejorar en el juego Porque así pues a lo largo Ya solo eso nos falta No tengo suficiente para matar a Luis Vamos a ver si voy por el Pues el arquero Bueno, se llevaron a Yu En fin Vamos bien Vamos a ver Pude haberme esperado un poco más Pero ella se puede Ampliar la defensa Y después si se me va a ser un poquito difícil Voy a guardar coste Para matar al arquero Y hacemos un impiezo Ya que ya es buen momento para usarlo Y dejarlo Y dejarlo Aunque no tiene Ese podría ser un problema Voy a ir contra el arquero Quitarme a este de encima Esto era lo que no quería Pero bueno No creo que nos hagan mayor daño Y eso Me bajaron algo Están bajando A lo callao Pero están bajando Están ya casi iguales Voy a tratar de ir contra Muy buena esa A ver Que tal Nos va a bajar algo Pero somos 5 contra 2 Esa mago Aguantó bastante En fin Ya va siendo hora De bajar esto Considerablemente Un poco Casi no tumbamos Pero no me quedaré Para tratar de sacar Este Al arquero Y Vean Tienen uno de cada uno Tratar de sacar A este de aquí Papaconi Esto va a ser pesado Esto va a ser pesado No Le doy al equivocado Le doy al equivocado Si me dejas Volpear Oh Oh Y Fuera Ya eso está hecho Así que Ya es cuestión de tiempo A que tire yo A que tire yo El Le damos dos golpes Fuertes Y mi doble golpe No iba a matar O sea No iba a destruir el cristal Así que mejor no lo use Y voy a tratar de Debería dejar de usar Bueno tampoco van a atacar Buenas Ahora sí No mató Pero creo que Estos dos se van O por lo menos Ray se va Pero se tiene que ir A ver No 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 Y en fin, sé que no ha sido el mejor comentado Pero es que no había poco más O sea, ya esto estaba ganado Casi un 60-70% ganado Ya que los CPU también pueden Jugarte de una mala pasada En fin, muchas gracias a todos por ver el video Vuelvo y repito Si se quieren Quieren entrar al clan Se los agradecería muchísimo Nos vemos en la próxima Adiós